320 años de la fundación del Valle de San Juan están representados en un mural histórico y artístico que embellece en las fachadas de las antiguas viviendas que rodean el parque principal y que mantiene la arquitectura tradicional de los pueblos del Tolima por lo tanto el pueblo es un poco antiguo las casas tienen una cantidad de tiempo son paredes en adobe son paredes en barro es una estructura es una arquitectura es muy típica de esos pueblos antiguos entonces quise como tal elaborar esta clase de pinturas que nos han traído una gran satisfacción a nosotros aquí como como ciudadanos cada figura ilustra las tradiciones que representan al municipio una planta de maíz y el agricultor que la cosecha la señora dedicada al hogar y que cocinaba en fogón de leña los cultivos de café e incluso la muestra ganadera y cultural del Valle de San Juan entonces hay que hacerle un homenaje a ese campesino como tal cuando yo nací porque yo soy campesino nací aquí en Valle de San Juan nací en el campo mis padres mis hermanos de pronto a mí como que no me alcanzó a tocar de pronto fui lo vi y en algún momento de pronto lo hice porque ya quería coger el maíz así de esta forma como lo está haciendo este hombre arrancar la tusa es quitarle el amero y procesarlo como tal con las propias manos esta idea surgió hace unos meses cuando en Bilugo actual alcalde y quien es artista de dibujo y pintura tomó la iniciativa de realizar la obra de arte y con recursos propios y empresas privadas logró cumplir este sueño y dejarlo plasmado en la tierra que lo vio crecer y quiero contarles desde acá el municipio del Valle de San Juan de las arcas del municipio de San Juan no ha salido un solo peso para hacer esta clase de trabajo esta clase de murales lo he colocado con unos amigos con mi propio dinero con lo que me gano aquí como funcionario público que soy he pagado traje un artista espectacular desafortunadamente por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer pero si quiero allá en las últimas casas que estamos trabajando trabajar y dejar también algo parte de lo que yo hago el proyecto se extiende a las viviendas aledañas a la alcaldía a la iglesia y al colegio de la población el Valle de San Juan está ubicado a 50 minutos de Ibagué y se ha convertido en un lugar turístico del tolima y Valle de San Juan estamos geográficamente muy bien habitados y desde acá quiero hacerle un llamado a todos que vengan vengan al Valle de San Juan es un lugar de gente buena si aquí el señor camarógrafo mira este gente esto es gente mayor gente que son los que han hecho y hicieron posible que el Valle de San Juan sea lo que somos nosotros hoy en día fue fundado el 24 de junio de 1702 por don diego cordobalazo de la vega está situado en el centro del departamento y hoy es pionero en artesanías con amero de maíz un Valle de San Juan donde hizo Dios un día el paraíso terrenal ministra y el paraíso terrenal